Muy buenas a todos, bueno como estáis viendo Model Warfare 3, mapa de botleck, dominio y bueno llevo la MP7 con cargadores grandes y silenciador llevo carroñero, lineadura y cazador y bueno la gacha de especialista tal y como estáis viendo bueno deciros que es una buena MOAB como estáis viendo desde el principio cosa bastante rara en mi que no muera al principio del gameplay como ya sabéis normalmente al principio pues siempre me queda alguna bajita eso inconfundible, eso no puede pasar nunca y bueno aquí como estáis viendo total prácticamente ya le dejamos desde el principio deciros que estaba jugando sin colegas no conocía a nadie de la partida pero bueno parece ser que este mapa pues bueno pues es bastante fácil coger el respawn porque con los 4 o 5 chavadotes que estaba jugando pues prácticamente lo estaban haciendo todos perfecto bueno deciros que es una MOAB rapidísima vale unos 4 minutitos así vais a ver que bueno luego al final la partida todavía no ya hemos llegado nosotros a 100 puntos vale que es bastante bastante rápida y bueno vais a ver que prácticamente pues me dejo que me maten vale para intentar buscar la segunda la putada de la segunda es que me mataron a 2 de volver a tirar la segunda MOAB no la verdad una verdadera putada no pero bueno normalmente cuando te metes en partidas así que el rival pues bueno como estáis viendo pues alguno tampoco estaba jugando no eran tampoco demasiado demasiado buenos entonces pues bueno siempre tienes el momento ese de que están atrapados en su respawn si son gente digamos más competente pues prácticamente saldría de su respawn pero como era gente que la verdad que le costaba bastante como estáis viendo más o menos por los niveles que tienen pues bueno prácticamente uno que estaba así un poco alto pero los demás eran bastante bajitos entonces que pasa pues tienes el problema de que en cualquier momento se te quede uno en una puta esquina pues mira pues porque realmente no puedes salir del respawn y has pasado tú por ahí y te pillas cosas que pasan pero me dio mucha rabia porque dije hostia aquí puede caer la segunda MOAB y mira la verdad es que fue una putadilla pero bueno que le vamos a hacer otra cosa que os quería explicar como ya sabéis vale que os dije hace yo que se 4 o 5 vídeos que tenía la play así un poco jodida iba a tirar de gameplay más antiguo bueno pues total lo dicho este gameplay también es bastante antiguo de la cual pues bueno estaba pues ya te digo intentando limpiar un poco lo que es el disco duro porque he estado mirando y tengo una barbaridad barbaridad de vídeos he estado viendo por ejemplo MOABs y a lo mejor MOAB de cuarteles que ya sabéis que prácticamente cuarteles se subió poco porque es un modo de juego pero bueno no es como dominio no vas tanto tan a saco una vez que ya controlas el cuartel pues bueno ya es más defender ¿no? y mira ya aproximadamente tendré como 25 o 30 MOABs en cuarteles que prácticamente no se ha subido ninguna y bueno recopilaré más o menos lo que sean las mejores la que tampoco se esté mucho mucho rato defendiendo sino la que haya un poco de todo ¿vale? y os la iré subiendo al canal poquito a poquito porque es que si no me voy a quedar sin espacio en el disco duro y prefiero que estén subidas ¿no? así yo también me evito tener tanto material en el ordenador ¿no? bueno habiendo dicho todo eso a ver que es lo que opináis vosotros si os parece bien que vaya subiendo también algunas MOABs de entresemana así de cuarteles lo dicho que tampoco sean 100% defensivas pero bueno que haya que haya un poco de todo ¿no? más que nada para ir sumando MOABs en el canal y lo que he dicho ¿no? también para ir restando espacio en el disco duro ¿no? bueno aquí que me vais a ver prácticamente ya mismo salta salta la MOAB y nada simplemente deciros eso que me respondáis en los comentarios a ver que os parece si os da igual si no os da igual si tampoco queréis ver una MOAB que sea bastante defensiva no sé vosotros ya me ponéis en los comentarios lo que vosotros veáis ¿no? y bueno como ya estáis viendo ahora ya me voy a buscar a que me maten y simplemente deciros eso ¿no? pues espero que os haya gustado que la votéis y la comentéis y nada nos vemos en otro gameplay chao